De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos contentos, ¿por qué? Estamos contentos porque hemos aprendido que la alegría no depende de las cosas no depende de las circunstancias no depende de las personas La alegría depende de estar en este camino maravilloso del Señor Y eso me va haciendo en esa alegría pero con apellido Ah, como ustedes dicen de repente por ahí alguien me dijo Hermana está alegre pero con apellido Ah, sí, apellido esperanzadora El del problema, la tormenta Alegría esperanzadora porque sé que va a salir porque sé que Jesús triunfó porque sé que el Señor nos va a sacar siempre, siempre adelante Y vamos ya terminando a romanos que empezamos con romanos 12 y vamos terminando en romanos 16, 19 Todos conocen como ustedes han aceptado la fe y me alegro pero quiero que sean ingeniosos para hacer el bien y no se manchen haciendo el mal Palabras Palabras simples como hemos dicho Todos conocen como tú y como yo ¿No es cierto? Hemos tratado de avanzar en este camino del Señor que todos los días tratamos de hacer algo mejor porque no vamos a lograr nunca estar ahí hasta que el Señor nos venga a buscar vamos a aprender algo vamos a hacer un poquito mejor así que no nos creamos hoy que yo ya sé vamos a aprender cada día algo más y dice ¿No es cierto? Pero quiero que sean ingeniosos que se las ingenen para seguir haciendo el bien y no se manchen haciendo el mal nos previene el Señor dice ingenioso él le sacaba las parábolas pues ya sacaba la cosita de cada uno que conocía que el campo le hablaba de la cosecha de los pescados de los pescados ¿No es cierto? o sea los que ganaban dinero ladrán ponían la moneda aquí está la moneda por un lado el César y Dios ahí está dar a Dios lo que le dio y al César lo que es el César siempre ponía ahí algo ingenioso para enseñar ¿Y eso que te di a ti y a mí? que cuando chicos que lo que hacíamos queríamos algo y nos portábamos bien hacíamos esto hacíamos lo otro y por ahí que nos decían ¿Qué quieren? ¿Qué se están portando tan bien? Tú y yo papá, mamá, abuelita cuando nuestros hijos hoy veíamos ¿Qué pasa? tanta atención tantos besos tanta cosa ¿Qué querrán? Se estaban ingeniando para complacernos para pedirnos algo para enseñarnos algo ahora nosotros tenemos que imitarlo ingenioso ¿Qué le gusta? ¿Por dónde voy? ¿Cómo me mi? Nuestro día conversaba con una persona que le había pedido un favor con una persona y me dijo piano, piano, hermanita piano, piano de a poquitito porque se ve muy fuerte se va a espantar y no va a querer nada mientras tanto que así voy despacito te das cuenta así conocemos a las personas y le decimos y termina con una pequeña advertencia y no se manchen naciendo al mal no caigamos de nuevo no volvamos de nuevo ¿nos podemos caer? Sí puedo volver a mi egoísmo a mi soberbia a mi impaciencia puedo volver a mentir pero lo importante es que me dé cuenta hoy Señor de nuevo aquí estoy me levanto tantas veces hemos dicho no importa cuántas veces te caigas lo importante es cuántas veces te levantes siempre así que pidamos hoy día Señor Señor ayúdanos a seguir siempre tu camino del bien y no caer en el mal yo quiero construir mi casa sobre la roca yo quiero construir mi casa sobre la roca la roca que salva en tiempos de tempestades la roca segura está frente a mí si cierre lo que Él me pide sobre roca alzaré mi casa y podré llamarle Señor mi Señor no quiero construir no quiero construir mi casa sobre la arena oh no lo quiero construir mi casa sobre la arena arena que se disuelve y se pierde en la nada prefiero la roca prefiero la roca prefiero a Jesús la roca que salva en tiempos de tempestades en tiempos de tempestades la roca segura la roca segura está frente a mí si cierre lo que Él me pide sobre roca alzaré mi casa y podré llamarle y podré llamarle Señor mi Señor Señor mi Señor si cierre lo que Él me pide sobre roca sobre roca alzaré sobre roca alzaré mi casa y podré llamarle sobre roca alzaré mi casa y podré llamarle Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.